Hola a todos, mi nombre es Pérez López Muñoz, de grado séptimo del Colegio Unicab. Para pensamiento tecnológico, en el toque siempre ya utilizo la aplicación Crocodile Clip, que me permite crear circuitos simulados. En este periodo voy a realizar dos circuitos. El primero es el circuito de luz nocturna automática, y el segundo es el circuito del metrónimo electrónico. Ambos circuitos se encuentran en el manual de experimentos Mr. Electrónico, que es un libro de ciencia y electrónica. Entonces el experimento número 13 del libro es un circuito de luz nocturna automática. En esta imagen se puede ver el diagrama esquemático de este circuito. Para hacerlo necesitamos los siguientes elementos. Entonces empecemos a armarlo. Primero insertamos una batería de 9 voltios, la cual puede convertir su energía química almacenada en corriente eléctrica. Esta es la fuente de energía de circuitos. También necesitamos insertar los diodos de LED de cualquier color. Luego vamos a insertar las resistencias. Ponemos una de 15 kilómetros y luego otra de 47 ohmios. ¿Qué van a hacer estos resistores? Ellos van a limitar el paso de la corriente eléctrica a los diodos, para que lleguen solo los voltios necesarios y que no se queme. Agregamos un transistor NPN, que es un dispositivo utilizado para entregar una señal de salida en respuesta a una señal de entrada. Luego agregamos un potenciómetro. Le ponemos un valor de 100 kilómetros. Es la resistencia máxima de este potenciómetro, el cual va a controlar el voltaje que llega hasta el resistor. Por último, vamos a insertar una fotocelta, que es un elemento con la capacidad de cortar el paso de energía eléctrica cuando haya una determinada cantidad de ruido. Entonces, vamos a conectar estos dispositivos electrónicos en un circuito. Ahora, vamos a conectar los administrativos. Como podemos ver la finalidad de este circuito es que los bombillos LED funcionen automáticamente y se enciendan en la noche o con la ausencia de luz y se apagan en el día o cuando haya alguna fuente externa de luz Esto se puede dar gracias a que la fotocelda es sensible a la luz Aquí en CocoDreadClips podemos ver que corta el paso de la corriente cuando acomodamos la linterna para que emite su luz sobre la fotocelda Entonces se apagan los LED y cuando quitamos la linterna de la fotocelda entonces se restablece la energía en el circuito y alumbran los LEDs Esta linterna de la fotocelda representaría la luz del día y del sol Además, luz recibida por la fotocelda menor es el brillo de los LEDs y viceversa El brillo de los dos LEDs es inversamente proporcional a la intensidad de la luz recibida Este tipo de circuito se utiliza para ahorrar energía y no dejar encendidos los bombillos en el día ya que a veces se nos olvida apagarlos Este circuito se utiliza en las lámparas del umbrado público para que se encienden automáticamente al anochecer y se apaguen al amanecer Un aspecto importante del comportamiento de este circuito es que el potenciómetro nos permite ajustar el nivel de resistencia a la corriente eléctrica Entonces, en sí, el potenciómetro está ubicado en su valor de resistencia máximo que es de 100 kilómetros El circuito funciona bien, pero si vamos disminuyendo la resistencia de los potenciómetros vemos que aumenta el brillo de los LEDs porque aumenta el voltaje de la corriente hasta llegar a un punto es que hay tanto voltaje que los LEDs se queman O sea, que la fotocelda no es el único factor que controla el brillo de los LEDs El potenciómetro es muy importante y también el transistor que responde a las señales se envía desde el potenciómetro dependiendo del voltaje que se aplique desde allí el transistor puede estar apagado o encendido En este circuito el transitor funciona como una válvula y regula el voltaje para adecuarlo al circuito ayudando a que los LEDs enciendan correctamente El transistor es como un puente sin el que el circuito no puede funcionar Les voy a mostrar que pasa si los retiramos Como podemos ver si el transistor no regula el voltaje los bombillos LED se queman aunque se tenga el potenciómetro en su nivel máximo de resistencia El transistor recibe el voltaje y de acuerdo a este abre o cierra el paso de energía en el circuito Funciona como un interruptor utilizando la fotocelda como un sensor de luz Cuando la luz cae sobre la fotocelda su resistencia es menor Entonces el transistor deja de complicar corriente y los bombillos no encenderán En cambio, cuando no hay luz la resistencia de la fotocelda es mayor Así que una corriente de base nos viaja al transistor es que conduce corriente y por ende brillan los LEDs Bueno, ahora vamos a construir otro circuito también en Crocodile Clips Ahora vamos a hacer un metrónomo eléctrico según este diagrama esquemático Para construirlo vamos a agregar los siguientes elementos Una batería de 9 voltios Una resistencia de 1 kilovnio Un potenciómetro con valor de 100 kilovnios Agregamos dos transistores Uno NPN y uno PNP Un condensador o capacitor Le ponemos un valor de 100 microfaradios Y vamos a agregar un parlante Este circuito es para un metrónomo el cual sirve para marcar el tempo en la música Entonces conectamos el circuito de esta manera ¡Gracias! 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 Gracias. Y podemos ver en esta barra cómo funciona el metrónomo y la acción del parlante. En este metrónomo eléctrico podemos ajustar la velocidad del ritmo controlando la barra del potenciómetro. Es el potenciómetro el que controla la velocidad de la frecuencia del oscilador. Conformado por los dos transistores conectados en esta parte del circuito. A diferencia del circuito de luz nocturna en donde el transistor funciona como un interruptor. En este circuito los transistores funcionan como un oscilador para producir una frecuencia en forma de onda. Creando una señal periódica por sí mismo. No va a ser la función del metrónomo. En el circuito de luz nocturna automática podemos ver que las resistencias están asociadas de forma mixta. Ya si los resistores de 15 kilovnios y de 47 ohmios están conectados de forma paralela. Pero los resistores de 15 kilovnios y el transistor están conectados en serie. En cambio en el metrónomo las resistencias están asociadas en serie. Recordemos que existen diferentes tipos de circuitos electrónicos dependiendo de cómo se conecten los elementos del circuito. Existen circuitos en serie que son en los que conectamos varios receptores, uno después de otro. Las terminales de los dispositivos se conectan sucesivamente. O sea que el terminal de salida del dispositivo se conecta a la terminal de entrada del dispositivo. En este tipo de circuito la corriente eléctrica que pasa por los componentes es la misma. Por otra parte un circuito paralelo es aquel que tiene dos o más caminos independientes desde la fuente de tensión. Allí varios elementos se hayan unidos paralelamente. O sea, con sus extremos comunes pues comparten puntos de unión. Estos dos circuitos que estoy haciendo tienen los mismos elementos. Una batería de 9 voltios, un interruptor y tres diodos de LED. Pero un circuito lo voy a conectar en serie y el otro en paralelo. Y el otro en paralelo. Y el otro en paralelo. Podemos ver que si eliminamos un elemento del circuito en serie, a los demás no les llega corriente eléctrica y el circuito deja de funcionar. En cambio, si eliminamos un elemento del circuito en paralelo, no importa porque los demás diodos siguen brillando. También podemos ver que aunque los dos circuitos tienen una batería de 9 voltios, los diodos del circuito en paralelo brillan mucho más que los circuitos en serie. Un circuito mixto es aquel en el que se combinan conexiones en serie y en paralelo. Como este que vamos a construir. En este caso vamos a utilizar una batería de 20 voltios. Vamos a utilizar una batería de 20 voltios. En este caso vamos a utilizar una batería de 20 voltios. Como pueden ver, la parte que está en serie es la que más se alumbra, ya que por ella circula toda la intensidad. Al llegar a la bifurcación, en paralelo la intensidad se divide en dos. Una parte va para cada lámpara que está en paralelo. Por eso los LEDs en paralelo de un circuito mixto alumbran menos. Al igual que en los anteriores circuitos, si desconectamos un LED de la parte del circuito que está en serie, este deja de funcionar. Pero si desconectamos un LED de la parte del circuito en paralelo, el resto del circuito sigue funcionando normal. Ahora vamos a hacer algunos cálculos con un circuito en serie y con otro paralelo. Para nuestros circuitos vamos a utilizar dos resistencias de 5 y 15 kilovnios y una batería de 10 voltios. Uno los conectamos en serie y el otro en paralelo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Lo primero que vamos a calcular es la resistencia equivalente a los circuitos. En el circuito en serie solo tenemos que sumar todas y cada una de las resistencias asociadas. Entonces, 5.000 más 15.000 nos indica que la resistencia total es equivalente a 20 kilovnios. En cambio, en el circuito en paralelo, la resistencia total es igual a la inversa de la suma de las inversas de las resistencias asociadas. Esto suena muy difícil, pero solo vamos a utilizar esta fórmula. Entonces, la inversa de la resistencia total equivalente es igual a la inversa de la resistencia 1 que es 5 kilovnios, más la inversa de la resistencia 2 que es 15 kilovnios. Entonces, ¿qué haría algo así? La inversa de la resistencia total equivalente es igual a 1 sobre 5.000 más 1 sobre 15.000. Entonces, despejamos, ponemos 3.000 sobre 15.000. Este 3.000 es el mínimo común múltiplo de 5.000. Y 15.000. Esta fracción la sumamos con 1 y sobre 15.000 lo que es igual a 4.000 15.000. Para obtener la inversa de la resistencia total, dividimos 15.000 entre 4.000. Y encontramos que este circuito paralelo tiene una resistencia de 3.5 ohmios. Lo segundo que vamos a calcular es la intensidad de la corriente que atraviesa cada circuito. Para eso vamos a utilizar la fórmula de la ley de Ohm. Vamos a calcular la corriente que se mide en amperios. Y se representa con la letra I. Esta corriente es igual al voltaje sobre la resistencia. Entonces, en nuestro circuito en serie la corriente es igual a 10 voltios. Ambos circuitos tienen 10 voltios en la batería de sobre 20 kilómetros. En este punto vamos a utilizar la resistencia que acabamos de calcular. Esto es igual a 0.5 ohmios. Y en nuestro circuito paralelo la corriente es igual a 10 voltios sobre 3.5 ohmios. Lo que es igual a 2.76 amperios. En tercer lugar vamos a calcular la diferencia de potencial en los extremos del generador de cada circuito. La diferencia de potencial es igual al voltaje del circuito. Ya sabemos que ambos tienen 10 voltios, pero vamos a confirmarlo utilizando de nuevo la fórmula de la ley de Ohm. Esta nos dice que el voltaje es igual a la intensidad de la corriente por la resistencia total del circuito. Entonces, en el circuito en serie el voltaje es igual a 0.5 amperios por 20 kilómetros, lo que es igual a 10 voltios. Esta es la diferencia de potencial en los extremos del generador. Y en el circuito paralelo el voltaje es igual a 2.76 amperios por 3.5 ohmios, lo que es igual a 9.97. Entonces lo aproximamos a 10 voltios. En este caso la diferencia de potencial en los extremos del generador también es de 10 voltios. Ahora vamos a calcular el valor de la intensidad que las atraviesa cada una de las resistencias de los circuitos. Bueno, en el caso del circuito en serie la intensidad que atraviesa cada una de las resistencias es la misma que la intensidad que atraviesa el circuito. O sea, que la intensidad de la corriente en la resistencia 1 y en la resistencia 2 es igual a la intensidad de la corriente en todo el circuito que es de 0.5 amperios. En cambio, en el circuito paralelo la intensidad que atraviesa cada una de las resistencias se calcula aplicando la ley de Ohm. A cada una de las resistencias recordemos que la intensidad es igual a voltaje sobre resistencia. Entonces aplicamos esta fórmula a cada una de las resistencias. En el caso de la primera resistencia de intensidad es igual a su voltaje, que es 10, sobre el valor de la resistencia que es de 5 kilómetros. Entonces la intensidad de la corriente en la resistencia 1 es de 2 amperios. En la resistencia 2 hacemos el mismo procedimiento, solo que el valor de la resistencia es de 15 kilómetros. Encontramos que la intensidad de la corriente en la resistencia 2 es de 0.66 amperios. Si sumamos la intensidad de la corriente que atraviesa cada una de las resistencias, o sea, 2 amperios más 0.66 amperios, podemos ver que el resultado coincide con la intensidad total suministrada por el generador al circuito. Por último, vamos a calcular la diferencia de potencial en los extremos de cada una de las resistencias de los circuitos. Entonces empezamos con el circuito en serie, aplicando la ley de Ohm a cada una de sus resistencias. Entonces recordemos que para calcular la diferencia de potencial, debemos calcular el voltaje, en este caso de cada resistencia. En la resistencia 1, su voltaje es igual a la intensidad de su corriente, y ya sabemos que es de 0.5 amperios. Con su valor de resistencia, que es de 5 kilómetros, esto va con un resultado de 2.5 voltios. Esto sería la diferencia de potencial en los extremos de la resistencia. Con la resistencia 2, hacemos lo mismo, solo que cambiamos el valor de la resistencia, que es de 15 kilómetros, y encontramos que su voltaje y la diferencia de potencial en los extremos es de 7.5 voltios. Ahora, si sumamos la diferencia de potencial de los extremos de cada resistencia de circuitos, que sería 7.5 voltios más 2.5 voltios, nos da 10 voltios, lo cual coincide con la diferencia de potencial de los extremos del generador. Por otra parte, en el circuito paralelo, la diferencia de potencial en los extremos de cada una de las resistencias es la misma, y coincide con la diferencia de potencial en los extremos del generador. Entonces, la diferencia de potencial de la resistencia 1 es igual a la de la resistencia 2, y es igual a la diferencia de potencial de los extremos del generador, o sea, 10 voltios. Bueno, hasta aquí mi video de circuitos en Crocodile Clips, espero que les haya gustado, adiós.